Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Mataron en Copalquín a un valiente de la sierra Un lunes en la mañana le dijo así a sus criaturas Me voy para Copalquín a arreglar unas facturas Cuando llego a Copalquín Adrián estaba tomando La música de Otatillos la que él estaba tocando Cuando Rodríguez llegó lo invitaron a tomar Conmigo tienes dinero el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó arriscándose el sombrero Papas y Armento, Palquín no necesito dinero Adrián, Leticia, Adelaido, hombre vete previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Adelaido, le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez nos vamos a divertir Mandó tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Le quitaron dos pistolas y también sus carriñeras Gritaba el cuero Rubén, gritaba con mucho esmero Ya cayó el toro puntal, vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra los pinos se oían llorar Al ver a Rodríguez muerto, que lo iban a sepultar Adiós caballo alazán, adiós caballo retinto Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto Adiós caballo alazán, adiós caballo alazán, adiós caballo alazán